Estudiantes y padres de alumnos de la Escuela Salomé Ureña reclaman que esta pronto sea puesta en funcionamiento ya que más de 300 estudiantes actualmente no están haciendo docencia ya que se encuentra totalmente cerrada. Llamado a las autoridades gubernamentales de este país, licenciado Danilo Medina Sánchez, le estamos haciendo un llamado por esta protesta que estamos haciendo aquí en este día, por el caso de esta escuela que hace aproximadamente tres meses que se iniciaron las clases y esta es la hora que ya esa escuela está lista y todavía no se han iniciado las clases. Tenemos aproximadamente más de 300 muchachos que están inscritos ahí, pero hay algo que también nos preocupa a nosotros la comunidad de este sector y es que la mayoría de los muchachos de este sector no están inscritos en esa escuela. Hay muchos muchachos de otros barrios que están inscritos ahí y donde se debió dar la mayor prioridad es aquí en esta comunidad, los muchachos de aquí de esta comunidad. Hay unos cuantos barrios aledaños de aquí de San Cristóbal, los cuales están inscritos aquí, pero los muchachos de esta comunidad lamentablemente hay una minoría inscrita en esa escuela. Le hago un llamado al distrito 0204, a la secretaria, a la presidenta, a la directora general del distrito 0204, que por favor, que por favor, que ya es tiempo que la escuela quede abierta, ya no aguantamos más, nos hicieron sacar los niños de las otras escuelas y hoy en día cuando venimos aquí, lo que nos dicen es un cuento tras un cuento. Queremos la escuela, que para eso el gobierno nos mandó una escuela al barrio Concentración, que bastante lucha nos dio a luchar por este plantel. Y no veo, esto está bien, sacaron todos los niños de las otras escuelas, diciéndoles que cuando se abriera el año escolar iban a iniciar aquí y eso no se ha hecho. Ya se terminó la escuela, los ingenieros dicen que ya ellos lo que les tocaba de construcción lo terminaron, solo falta algo del comedor y ellos dicen que pueden ir trabajando en eso. Yo quiero que el presidente pueda darnos una ayuda, que ya no podemos más, ya nosotros necesitamos la escuela, que por favor, que podemos hacer esa escuela, que la abran ya, que no podemos más, ni un solo día ya. Yo pienso que el presidente escuche esta reclama, que nosotros ya tenemos dos días perdiendo clase y nosotros ya no podemos más. Sí, pero que esta gente me dicen aquí que esto está en manos de, que el distrito no quiere venir y eso es mentira. Es que hasta que el ingeniero no entregue, nosotros no podemos hacer nada porque no podemos, ahí no hay inmobiliario, entonces estamos en espera de que el ingeniero entregue el centro para entonces nosotros poder pedir los materiales y poder entonces iniciar. Nosotros estamos tan preocupados como ustedes, pero hay que esperar. Hasta que el ingeniero no entregue, no se puede hacer nada y el ingeniero no ha entregado al distrito, eso es mentira. En un reporte especial, en cámara, Alexander Vega, Alexander Vallejo, Centro Sur de Noticias.